Por Querétaro, Escobedo Mi bello San Juan del Río Me quise y veía progreso, yo le brindo el cantar mío Bonito final de amores, Camargo y Peña Miller Y al rincón de Peña Blanca que su adorno es la mujer Por el tema y la esperanza y el doctor y Maconí Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí La derecha tiene fama y es aquí el monte de Hernán En la tierra querétana yo te ofrezco mi cantar Por Saucillo y Tancoyol, Milanda de Matamoros Y Jalpan que es puro amor, por eso les canto en coro San Joaquín, tierra famosa Por su rico mineral Y sus mujeres hermosas igual que en la Catitlán Por el timbre y la esperanza y el doctor y Maconí Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí La derecha tiene fama y es aquí el monte de Hernán En la tierra querétana yo te ofrezco mi cantar Aguapangos, Tolimán Y guerrilla y el pizarrón Panales como olvidar a mi Soriano y Colón Misión de Parmas querido Ya nunca te olvidaré Pueblito tan conocido por su feria de la nuez Por el timbre y la esperanza y el doctor y Maconí Sinceros y de confianza son esos hombres de ahí Madreita tiene fama y es aquí el monte de Hernán En la tierra querétana yo te ofrezco mi cantar Gracias por ver el video